¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Yalenby, vuestro canal sobre Australia. Estoy muy emocionado porque en este vídeo os voy a presentar a una persona que no sólo vive en Western Australia, concretamente en Perth, sino que además lleva un montón de años en el país. Tiene hijos, está arraigada, su marido es Aussie, o sea que no se me ocurre una persona más auténtica que os pueda presentar en este vídeo. Ella es española y bueno, sin ir más lejos, Aussie porque en Western Australia está lejos. Es un auténtico placer presentaros a... ¡Hola Jacinto, my friend! ¿Qué tal? ¿Cómo vais por ahí por Canberra? Yo estoy aquí en Perth, en el sofá de mi casa, preparadísima para empezar con esta entrevista. Me hace muchísima ilusión y antes de empezar me gustaría daros las gracias a Sibón, a ti y a Yalenby por permitirme estar hoy aquí porque de verdad estoy muy, muy emocionada. Me llamo Tania pero desde hace casi 8 años pasé a llamarme Nia. El motivo es que cuando llegué aquí a Australia, los australianos me dijeron que Tania o Tanya, como lo pronuncian ellos, era demasiado largo y que no iban a hacer el esfuerzo de pronunciar dos sílabas cada vez que tuviesen que llamarme. Entonces ellos me dieron la opción de pasar a llamarme Tee, pero era un rollo porque aquí en Australia no solo se le llama Tee al Té, sino que muchas veces también se refieren a la escena como Tee. Entonces vivían un agobio constante porque cada vez que oía Tee, mi instinto era girarme. Y estaba todo el día girándome y al final dije, no, no voy a girarme cada vez que digáis Do you want a Tee or where are we gonna have for Tee? Entonces les dije, me parece muy bien que me acortéis el nombre, pero dejad de elegirlo ahí. Entonces llegamos a un acuerdo y pasé a llamarme Nia y aquí todo el mundo me llama Nia, aunque mi nombre real es Tania. No sé por qué a mí eso de los nombres me suenan, a mí me han llamado Jatz, me han llamado Yashintou, me han llamado Yashina, mil cosas. A ver, que no, esto no va sobre mí. Cuéntame, ¿qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¡Queremos saber! Nia, por favor. Tengo 28 años y soy española concretamente de una ciudad llamada Girona en la región de Cataluña. A los 18 empecé a cursar la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Girona. Lo que pasa es que cuando iba a empezar tercero decidí dar un cambio a mi vida y pedí un traspaso de historial desde la Universidad de Girona a Australia, a una universidad en Perth, que es la Universidad de Fremantle. Lo que pasa es que aquí no hay una carrera que se llame Publicidad y Relaciones Públicas en sí, o sea, no hay una carrera en Advertisement o algo así. La carrera aquí que yo hice, lo que me convalidó, por así decirlo, fue Comunicación y Marketing. Entonces tengo primero y segundo en España de Publicidad y Relaciones Públicas y tercero y cuarto en Marketing y Comunicación en Australia. Aunque al final aquí me dieron el título, me convalidaron el título de Especialista en Comunicación y Marketing. Interesante. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en Australia? ¿Por qué Perth? La primera vez que puse los pies en Australia fue en noviembre del año 2012, es decir que en noviembre de este año 2020 va a hacer ya 8 años. Lo cierto es que yo no tenía para nada pensado venirme a Perth, la idea era dejarlo todo en España e irme a estudiar a Gold Coast. Lo tenía ya todo preparado, todos los papeles arreglados, la universidad me había aceptado, tenía los billetes, tenía el alojamiento, lo tenía todo. Cuando decidí ponerme a buscar en una app gente, conocer gente, digamos, en Gold Coast para no ir a un sitio donde no conoces a nadie, para no estar sola en un país desconocido. En esa app conocí a mucha gente no solo de Gold Coast, sino también de Queensland, de New South Wales, de Victoria, de Western Australia, incluso de fuera de Australia. Y entre la mucha y mucha gente que conocí, me llamó la atención un chico llamado Dylan que vivía en Fremantle, en una ciudad en Perth. Entonces empezamos a hablar, al principio quedamos como amigos, como que cuando yo fuese a Gold Coast pues quedaríamos algún día para conocernos. Pero la verdad es que al final me intrigó tanto y me llamó tanto la atención este chico que hablé con la universidad para que me anularan el viaje al Gold Coast y me lo cambiaran todo para hacer lo mismo en la universidad de Fremantle. Y ese es el motivo por el que me vine a Perth, básicamente, para conocer a Dylan y al final la cosa ha salido muy muy bien, nos acabamos casando y tenemos dos hijos juntos. ¡Y que viva el amor! Os recomiendo, de hecho, el último vídeo que hicieron os pondré por aquí el link para que lo veáis. Y bueno, cuéntame, ¿qué te gusta de Perth y qué no? Lo que más me gusta de Perth es que es una ciudad muy tranquila. Puedes pasear por sus calles y aunque sí que es cierto que encuentras gente y hay ambiente, no es aquello que estés solo en medio de una ciudad fantasma. Hay gente, pero no sientes ese bochorno en el que te sientes atrapado en medio de la gente y tienes que esquivarlos para poder pasar. Es decir, que aunque es una ciudad muy grande y hay gente, tienes completamente libertad para pasear por los sitios y no te sientes atrapado en medio de la multitud. Algo que también me gusta mucho es que te puedes sentir en medio de la ciudad, puedes estar en un ambiente completamente urbano, dar unos cuantos pasos y estar en la playa, dar unos cuantos pasos y estar en el río, dar otros pasos, encontrarte en medio del bosque y dar un poquito más de paso y perderte en medio de un parque precioso donde puedes relajarte y no pensar en absolutamente nada. Combina el ambiente urbano con la naturaleza de una forma muy, muy espectacular. Algo que también me gusta de Perth y no solo de Perth, sino también de Western Australia es que en mi opinión tiene las playas más bonitas de todo Australia. Son preciosas, muchas de ellas vírgenes e inexploradas, por lo que en muchas ocasiones vas a la playa y estás tú solo. Te puedes ir a cualquier cala, no hay absolutamente nadie, sentarte allí, escuchar el ruido de las olas y relajarte por completo porque es que no hay nadie y sabes que no va a ir nadie durante todo el tiempo que tú estés allí. Algo que me gusta también mucho de Perth es que no hay muchos turistas, por tanto es muy Aussie. Aquí aprenderéis mucho las costumbres y la cultura australiana al 100% sin dejaros influenciar por nadie más. Además el hecho de que no haya muchos turistas también implica que no hay muchos estudiantes internacionales, por lo que tendréis que aprender a hablar inglés si os queréis comunicar. No podéis hacer aquello de ¡Ay mira un grupo de personas hispanohablantes, me voy con ellas! No, aquí tendréis que aprender a hablar inglés si os queréis comunicar, entonces yo creo que es algo muy importante porque ya que dais el paso de iros a la otra punta del mundo, aprender inglés es algo muy importante. Lo que no me gusta de Perth es que está demasiado lejos del resto de Australia. Una de las cosas que quieres hacer cuando vienes aquí es precisamente visitar toda la isla y es enorme. Entonces encuentro que lo malo que tiene es eso, que no te puedes mover libremente entre ciudades mientras que si te vas a cualquier ciudad de la costa este puedes irte una semana arriba, una semana abajo y dices me voy a la semana Gold Coast, una semana Brisbane, una semana Sydney, una semana Melbourne, una semana Adelaide y es súper fácil. Sin embargo en Perth tienes que ir expresamente a la otra punta de la isla que ya son 4 horas en avión o 42 horas en coche. Entonces es mucho más complicado porque ya tienes que coger un avión expresamente y necesitas bastante dinero para poder viajar a la costa este. Entonces aunque es verdad que es muy complicado, la opción que hay es irte una semana y volver. Yo por ejemplo he estado en Brisbane y en Gold Coast. Es aquello de vas una semana a Brisbane, vuelves, vas una semana a Gold Coast, vuelves y tengo pendiente pues ir una semana a Sydney, ir una semana a Melbourne, ir una semana a Canberra, ir una semana a Adelaide y poquito a poco pues irlo visitando todo. Así que el hecho de estar tan aislado tampoco es un inconveniente porque al estar dentro del mismo país es muy fácil moverte de un lado al otro. ¿Y en qué parte de Perth en concreto vives, amiga? Actualmente vivo en un distrito de Perth llamado Cockburn. Digo actualmente porque en los casi 8 años que llevo aquí nos hemos mudado ya 6 veces. Hemos vivido en 6 ciudades distintas y la verdad es que es algo muy común y muy habitual aquí en Perth que los australianos pues se cambien de hogar muy seguido. Interesante. Y cuéntame, ¿estudias o trabajas? Actualmente estudio cursillos online. Tengo como una obsesión con estudiar, hacer cursos online. Estoy haciendo uno de diseño gráfico, Photoshop y Community Management. Lo hago desde casa cuando tengo tiempo porque además también trabajo a tiempo completo. Trabajo en una empresa en Perth llevando todo el tema de publicidad, comunicación y marketing y gano aproximadamente unos 35 dólares la hora. Una cosa muy positiva en Perth también es que los trabajos cualificados se pagan muy, muy bien. Es muy fácil conseguir trabajo cualificado y si lo encuentras vas a ganar mucho dinero. Es decir, que si vienes aquí con estudios o estudias vas a ganar muchísimo. ¡Qué buena esa información! Y dime, no todo es tan bonito. Sé que echarás de menos, Spain. ¿Qué echas más de menos de tu país? Lo que más echo de menos de casa es obviamente a mi familia y a mis amigos. Los echo de menos cada día muchísimo. Y algo que yo no pensaba que iba a echar de menos de mi país pero que cada día echo más de menos es la comida. Y me diréis, ¿por qué, Nia? Si aquí no se ve, es muy fácil encontrar comida de cualquier parte del mundo. Sí que es verdad que encuentro jamón serrano, encuentro queso, encuentro olivas, encuentro aceite, encuentro de todo importado de España. ¡Incluso churros! Pero lo que yo echo de menos en realidad es la comida de mi madre y de mi abuela. Aquellas lentejas, aquellos potajes, aquella comida que cuando yo estaba allí pues no le daba para nada importancia. Incluso muchas veces me quejaba de ¡Otra vez potaje, otra vez lentejas! Pues ahora pagaría porque mi abuela o mi madre aparecieran en la puerta y me dijeran ¡Toma! ¡Te traigo una paella! ¡O te traigo un gazpacho! Algo, algo así. De verdad echo muchísimo de menos la comida de mi madre, la comida de mi abuela, la comida tradicional de España que aunque yo intento hacerla no me sale con el mismo sabor ni con el mismo toque que ellas le saben dar. Y aunque intuya más o menos qué visa tienes, cuéntanos. Por aclararlo, queremos saber todo. ¿Qué tipo de visa tienes, Nia? ¿Ya está seco? ¿Ya está seco? Actualmente estoy con la partner visa permanente, la conseguí hace dos años, pero yo cuando vine aquí estuve dos años con la student visa, dos años con la sponsor visa, después estuve dos años con la partner visa temporal y ahora llevo dos años casi con la partner visa permanente. Sí, 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 y mil veces sí. Aunque sea durante unos meses a estudiar o durante un año a trabajar, si podéis, dan el paso ya. Es una experiencia inolvidable y ya veréis que cuando estéis aquí veréis el mundo con otros ojos. Os daréis cuenta de que todo es distinto a como lo veíais vosotros. A vuestro país tendréis una mente más abierta y seréis mucho más tolerantes. Os cambiará muchísimo como persona. Yo de verdad, si podéis, os animo a todos a que deis el paso y vengáis lo antes posible. Bueno, entonces también quiero aprovechar que estoy aquí para deciros que tengo un canal de YouTube llamado Odinia. En él os explico curiosidades del país y cosas que tenéis que conocer porque son muy, muy interesantes tanto si tenéis pensado venir aquí como si no. Pero además, si tenéis pensado venir aquí a Australia, los vídeos os ayudarán muchísimo a ver cómo es la vida aquí porque hago muchos vlogs enseñándoos no sólo cómo es mi vida sino también cómo es la ciudad de Perth para intentar pues venderosla y convenceros un poquito de que es una ciudad preciosa y que no tenéis por qué iros a la costa este siempre. También tenéis la oportunidad de veniros aquí y ya veréis que no os arrepentiréis. También os hablo mucho de mi experiencia, de mis errores, de fallos que cometí y que no quiero que vosotros repitáis. Y también os doy pues muchos consejos, os explico qué pasos a seguir para hacer distintos trámites que tendréis que hacer aquí en Australia. En definitiva, muchas cosas interesantes si tenéis pensado venir aquí que os servirán de muchísima ayuda y espero que os gusten muchísimo los vídeos porque yo disfruto muchísimo haciéndolos y mi único deseo es que la gente que los ve también disfrute muchísimo viéndolos. Y nada, antes de acabar me gustaría daros las gracias otra vez a Yalen B por dejarme estar aquí hoy. Me ha hecho muchísima ilusión poder hablar con todos vosotros. Cualquier cosa que necesitéis, si queréis que vuelva a venir, estoy encantadísima en ayudaros con vuestros vídeos porque la verdad es que hacéis un trabajo maravilloso. Muchísimos besitos y aquí tenéis una fan seguidora en Perth que está encantadísima de hacer vídeos con vosotros. Gracias a ti, Nia. El placer es mío y la verdad que estoy muy contento de que empecemos a hablar más de Perth que es la gran desconocida de Australia. Seguidla en el canal, estar atentos porque se avecina muy buen contenido. Suscribíos a mi canal también, hacer el favor y qué más, dejar algún comentario. ¿Os parece bien este tipo de entrevistas? ¿Qué preguntaríais al siguiente entrevistado? Decirme, por favor, dime, día, dime, dime.